Un saludo muy grande queridos amigos desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Aquí estamos comenzando nuevamente con la parte número 8 de este libro escrito por Jorge Richter, El Noviembrismo. Pues comenzamos dándoles una cordial bienvenida. Gracias por escucharnos. Expresa en ese sentido la diversidad de un conjunto poblacional que se reúne con autonomía absoluta en una asamblea-parlamento para operar en favor del Estado. Si bien la representatividad es en perspectiva teórica algo compleja, se puede decir que nos juzgamos representados por quien corresponde a nuestro mismo molde de extracción, sea social, cultural, étnico o bien político. Alguien que deja en nosotros la impresión de que nos personifica. Ante ello se debe responder si la representación electiva y las elecciones aseguran la composición heterogénea de todos los habitantes del Estado. Aún así se puede afirmar que la representatividad encuentra invariablemente las formas de expresarse desde su diversidad ideológica e identitaria en el proceso electoral. En un Estado plurinacional, sobremunicipalizado y de irregular densidad poblacional, la igualdad de sufragio debe comprenderse en la diversidad que condujo a la refundación de Bolivia, necesariamente alejada de la visión aritmética que entiende al país en una singular circunstancia a la que se busca otorgar valor reconstituyente. Maurice Duberger advirtió que la influencia de los sistemas electorales en la vida política es evidente. No obstante, no se puede decir que tal sistema electoral determina tal forma de vida política, sino que simplemente la estimula. En mayo del 2020, la representatividad de los bolivianos está concluida, ha expirado. A quien fuera el partido mayoritario en consecuencia de una crisis aguda, se le discute su hegemonía, su visión de democracia y sus prácticas políticas. A quien gobierna partido o grupo que determina y transita respaldo en una legitimidad solo discursiva, representante del modelo de Estado policial y de una lógica de decisiones no articuladas con la sociedad, se le debate su extraña vocación democrática. Ellos tienen la obligatoriedad de exponerse a consideración popular para resignificar a su actual dimensión política y social en Bolivia. Para resignificar su actual dimensión política y social en Bolivia, el país pide y demanda considerar estas representaciones hoy nominales. Punto aparte, subtítulo. ¿Consenso o hegemonía? Reflexiones de la democracia moderna. Pregunta. ¿Qué alcance tiene señalar y afirmar que una sociedad es justa o injusta? Los miembros de una colectividad con actuaciones disímiles pueden experimentar sensaciones de justicia o injusticia según innumerables posibilidades de contextos. Ello hace de la cuestión algo complejo y controversial, tanto para analistas y filósofos políticos. Gran parte de la filosofía política hay acuerdos respecto de que las dos publicaciones de John Rawls entre paréntesis 1921 guión 2002 cierra paréntesis dos puntos Una teoría de la justicia abre paréntesis 1971 cierra paréntesis seguido y liberalismo político abre paréntesis 1993 señalan el inicio formal e intenso de la discusión respecto a cómo deberían ser las sociedades en las que vivimos. Mucho de lo debatido, pensado y escrito desde entonces referencia ineludiblemente a lo dicho por Rawls. Punto aparte. Hoy la propuesta del carácter político de la justicia y la necesidad final, a momentos inexorable de establecer consensos entrecruzados que definan las reglas que deben regular la buena convivencia de un grupo social, se estudian, revisan y juzgan. La pregunta de la crítica fue aguda. ¿Es capaz el liberalismo de entender lo político, las relaciones de poder, el conflicto y los antagonismos? ¿Los elementos propios de la política real y la democracia plural pueden ser resultados y considerados en la lógica consensual? ¿El elemento ideológico presente con intensidad en el pluralismo de sociedades diversas se comprende desde el conocimiento racional? ¿Los intereses de grupo pueden ser canalizados bajo modelos de consensos que no desordenen la sociedad? Punto aparte. El ciclo político actual de las democracias liberales ha incorporado un elemento que, sin ser absolutamente desconocido en la dinámica política, muestra una fuerza inadvertida en los tiempos pretéritos. De la mano de los modelos agonista pluralista, grupos de poder asociados a los movimientos sociales alcanzan el poder e implantan gobiernos democráticos hegemónicos en el marco de las regulaciones propias de la democracia liberal. Avanzados en sus procesos de gestión del Estado y con la teoría política que los ha respaldado, se pueden asumir ciertas conclusiones. Dos puntos. Seguido. Las sociedades son entidades enteramente políticas. Allí no es posible lograr entendimientos plenos y absolutos. Punto y coma. El desacuerdo no puede ser eliminado como posibilidad. Fáctica. Punto y coma. Y el factor moral evidencia históricamente una inevitable debilidad como elemento ordenador de las conductas políticas. Punto aparte. La lógica de los consensos entrecruzados y fundamentales, puesto bajo el tamiz de la reflexión, deja en evidencia que las sociedades plurales deben construir permanentemente consentimientos mutuos, aunque no absolutos, sí mínimos que viabilicen procesos e instituciones. Ernesto Laclau y Chantal Mouffet, fácticamente proponen sobre lo históricamente evidente, la incorporación de nuevos factores y elementos que producen las sociedades. Los constructos sociales que requirieron de un contrato social para convivir y mantener su igualdad y libertad siempre se han mostrado hostiles y tensionados. La lucha por el poder tiene momentos de cierta orden y hegemonía exitosa con periodos de estabilidad y caída de la tensión de los grupos antagónicos, pero ello no significa el logro del acuerdo racional propuesto por John Rawls. Las sociedades son plurales, ideologizadas, violentas, conflictivas y políticas, agrupadas por intereses comunes. Rawls es prioritariamente un forjador de una concepción que realza lo moral por encima de lo político. Mouffet y Laclau descreen de esa posibilidad. Paradójicamente, ambos modelos y propuestas conviven sobre los formatos variados de democracia, de ahí que sus relaciones estén caracterizadas por la tensión y la inestabilidad. La mirada liberal y su tradición está condenada a convivir con un populismo emergente que amplía la base democrática, el sino de una complementariedad social obligada. Bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí con esta parte del audiolibro. Un abrazo grande y fraterno desde Bolivia.